Gracias por la presentación. Yo voy a ir compartiendo la pantalla. Bueno, muchas gracias al laboratorio Investi por confiar en mí como disertante. Vamos a tratar de hacer una presentación bastante clínica, compartir un poquito las experiencias que hemos tenido en todo este tiempo. Yo hace muchos años me dedico a tratar pacientes con trastornos de ansiedad. Tenemos un equipo de trabajo junto con el doctor Pablo Renik, algunos psiquiatras y algunos psicólogos. Trabajamos hace muchos años con pacientes con trastornos de ansiedad. Así que voy a compartir un poquito de las experiencias y charlar de cómo estamos hoy con nuestros pacientes. Gracias Patricia, gracias Débora por invitarme a compartir este espacio con todos. Bueno, remontémonos a un año atrás, cuando comienza la pandemia. Teníamos una situación de incertidumbre, un contexto muy especial en donde por diferentes motivos, la sobreinformación que empezó a haber, los cambios que se empezaron a generar con el aislamiento y la restricción que teníamos de la movilidad o que tenemos. Empezó el contexto a estar de una manera bastante ansiogénica con el correr del tiempo. Empezaron a haber sentimientos de soledad, ánimo deprimido, trastornos en la alimentación. Se empezaron a reagudizar los pacientes que nosotros teníamos en tratamiento. Supongo que a todos les debe haber pasado lo mismo. Y de a poquito el contexto ansioso fue sumando además un contexto de depresión. Y después con el tema de la salida, del aislamiento, el distanciamiento, el contexto empezó a generarse más de miedo, más que depresión y ansiedad. Con el advenimiento de la segunda ola o tercera ola, como escuché hoy, la verdad que se empezó a volver a mezclar un poquito todo esto. Y entonces empezamos a ver desde un año a esta parte consultas. Bueno, nosotros estamos muy focalizados en lo que son los trastornos de ansiedad, pero la ansiedad, el ánimo deprimido y los trastornos de sueño diría que ocuparon el 90% de la consulta de nuestros pacientes. Y allá por los inicios de la pandemia, en junio pasado, nosotros justamente hicimos una encuesta sobre más de 700 pacientes. Fíjense, nos decían que no se preocupaban nada solo el 9% de los encuestados. La preocupación es el correlato cognitivo de la ansiedad. El resto tenía algún grado de preocupación que iba desde más o menos preocupado o extremadamente preocupado. Cuando le preguntábamos acerca de ánimo deprimido, bueno, más del 50% reportaba ánimo deprimido y más del 60% reportaba algún trastorno de sueño. Así que la sensación que teníamos en el consultorio y el correlato, digamos, estadístico, si se quiere, y a través de la encuesta, coincidían perfectamente. Esta es una placa que acabo de poner de cómo el COVID-19 afecta neurológicamente y afecta psiquiátricamente a la población. Es un trabajo que me alcanzó hoy, Débora, que bueno, nada, les traje una primera aproximación. Esto es un estudio de corte retrospectivo sobre colonenes de 236.000, más de sus 130.000 pacientes en 62 centros de salud de Estados Unidos. Y lo que compara son tres tipos de cortes. Pacientes con COVID-19 contra pacientes con otro tipo de gripe, con influenza, y pacientes con COVID-19 con enfermedades respiratorias en general. Digo para los que dicen que el COVID-19, generado por el SARS-CoV-2, es una gripe. Bueno, es algo bastante más amplio que una gripe. Fíjense, porcentajes o prevalencias significativamente más importantes en SARS-CoV-2, en pacientes con COVID-19, de hemorragias intracraniales, de accidentes cerebrovascular de tipo isquémico, de demencia, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, y por ejemplo, acá tenemos trastornos psicóticos, por ejemplo, más en el COVID-19, pero no comparado con la población general, comparado con otros virus de influenza, y con otras enfermedades respiratorias. Así que la impronta física, clínica, yo sé que hay muchos clínicos acá en el auditorio, del COVID-19 con respecto a lo que es la secuela o la patología neurológica y psiquiátrica, es importante y puede ser atribuida al COVID-19. Entonces, vamos a ir haciendo un algoritmo, los pacientes nos consultan por ansiedad intensa y persistente, que les comienza a afectar el desempeño académico, el desempeño laboral, las relaciones interpersonales, acompañadas o no con ánimo deprimido. Entonces, nos tenemos que ubicar en dos grandes clústeres de patología. Por un lado, estados que pueden cursar con ansiedad general, y esto tiene que ver con, por ejemplo, sujetos muy ansiosos, ¿quién no conoce a personas demasiado ansiosas y demasiado reactivas a situaciones del contexto? Por un lado, la ansiedad, por ejemplo, del trastorno adaptativo, como vamos a ver más adelante, el trastorno adaptativo con ansiedad o el trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo deprimido. La ansiedad subsumida en el trastorno depresivo mayor, el subtipo ansioso, también vamos a pasar por sobre el trastorno depresivo mayor en la noche de hoy. La ansiedad subsumida en el trastorno bipolar, en el episodio mixto de trastorno bipolar, muchas personas nos vienen a ver creyendo tener un trastorno de ansiedad y en realidad resulta ser una ansiedad que está, o una activación que está dentro de lo que es el episodio mixto en el trastorno bipolar. Y por otra parte, tenemos el clúster de lo que son los trastornos de ansiedad. Trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno por estrés postraumático que ahora están fuera de lo que son los trastornos de ansiedad, pero para nosotros no siguen estando en el mismo clúster. Si los pacientes, por ejemplo, tienen una ansiedad intensa y persistente con importante afectación de la calidad de vida, presentan crisis de pánico y conductas evitativas, pueden estar presentando un trastorno de pánico. En cambio, si los pacientes tienen, o el paciente tiene un temor ante una situación o un objeto específico, por ejemplo, temor a un espacio cerrado, podría tratarse de una fobia específica. Esto tratando de pensar en el diagnóstico diferencial, en cómo posicionarse frente a un paciente con ansiedad. Aquellos que están preocupados excesivamente sobre varias áreas, como por ejemplo, finanzas, como por ejemplo, el futuro laboral, acerca de tener alguna enfermedad, acerca de la seguridad, que tienen alta intolerancia a la incertidumbre y que sobreestiman la probabilidad de que ocurra un evento negativo, pueden estar teniendo un trastorno de ansiedad generalizada. Aquellos individuos ansiosos que tienen ideas intrusivas, molestas, que las tienen todo el tiempo, ideas obsesivas que los obligan a generar distinto tipo de actos compulsivos, tipos ritualísticos, probablemente tengan un trastorno obsesivo compulsivo. En cambio, los que tienen una historia de algún evento traumático, como vamos a ver en un rato, y reexperimentación de este evento traumático, de distintas maneras, y hiperactivación del sistema nervioso y embotamiento emocional, pueden estar teniendo un trastorno por estrés postraumático. Yo solamente voy a dar unas pinceladas para diferenciarlos, para ver en qué se parecen y en qué se diferencian, porque si no, estaríamos muchas horas hablando acerca de lo que son los trastornos de ansiedad. Y el otro grupo importante por el cual nos consultan, son los trastornos del sueño. Son o trastornos del sueño primario, o como se le llama ahora en el DSM-5, trastorno de insomnio, o los trastornos del sueño que son subsiguientes a tener alguno de los otros trastornos de ansiedad o del estado de ánimo. Y yo diría que en estos tres grupos de problemáticas, tenemos ahí casi todas las consultas que podemos tener en el consultorio. Con respecto a los trastornos de ansiedad, son trastornos de altísima prevalencia. 30% de prevalencia a lo largo de la vida en la población general, son trastornos que a menudo son subdiagnosticados y subtratados, que tienen una cantidad de síntomas físicos, como vamos a ver, y por lo general consultan más a los clínicos. Por eso es importante la presencia de clínicos en el auditorio hoy, porque los pacientes con trastorno de ansiedad van primero a los consultorios clínicos, antes que venir a los consultorios de salud mental. Y tienen elevada afectación de la calidad de vida, a niveles comparables, y en el caso del TAG incluso más, que los trastornos del estado de ánimo, como el trastorno depresivo mayor. Imaginarán que se llevan elevados gastos en salud, de tantas consultas sin hacer el diagnóstico, y casi todos ellos se presentan de manera asociada, bien a otro trastorno de ansiedad, o bien a un trastorno del estado de ánimo, a la depresión. Y esto es lo que les decía antes, generalmente los pacientes con trastornos de ansiedad, particularmente el paradigma del trastorno de ansiedad, que es el trastorno de ansiedad generalizada, no suelen tener como motivo de consulta la ansiedad, paradójicamente, solo consultan por ansiedad elevada el 13% de las personas que consultan y que reciben un diagnóstico de TAG, trastorno de ansiedad generalizada. Los que consultan y reciben el diagnóstico de TAG, más vale van a centros de atención primaria, o a los consultorios clínicos, u otras especialidades, por alguna queja somática, por algún tipo de dolor corporal, por algún tipo de trastorno del sueño, y por ánimo deprimido, mucho más que por ansiedad. Por eso no van al psiquiatra, no hacen una consulta en un centro de salud mental, y lo hacen en el consultorio del clínico, y es muy importante que ustedes lo puedan detectar, probablemente empezar a tratar, y derivar a el profesional especializado. Fíjense acá, no me voy a detener tampoco mucho en esto, pero esto es TAG y ausentismo, es ansiedad y gastos y ausentismo, perdidos en el último mes, nueve días, más que el trastorno depresivo mayor, más que la hipertensión, artritis, asma o diabetes. Así que el grado de incapacidad de los trastornos de ansiedad es alto. Algunas pinceladas, esto para los psiquiatras, para que los puedan diferenciar, algunas de estas cosas no están en los libros, pero son observaciones de tantos años del consultorio. La prevalencia, acá comparamos el TAG, el trastorno de pánico, y el trastorno de ansiedad social. Es mucho más prevalente el trastorno de ansiedad social que el TAG y que el trastorno de pánico. Después, que consulten es otra cosa, pero la prevalencia es mayor. 12% de prevalencia versus casi 6% en el TAG, 5% en el pánico. La edad de inicio es más tardía en el TAG, más temprana en el trastorno de ansiedad social. La fobia social inicia en la transición de la infancia a la adolescencia. Si ustedes preguntan, lo van a encontrar ahí. Característicamente, cuando los chicos o las chicas salen de la escuela primaria y pasan a la secundaria. ¿Cuál es el síntoma llave, el síntoma principal, el síntoma nuclear en el TAG? Preocupación excesiva, automática e incontrolable en varias áreas, como dijimos antes. Cambio a los pacientes con trastorno de pánico, sus síntomas más importantes son el antecedente o la presencia actual de una crisis de pánico y el miedo a la posibilidad de tener nueva crisis de pánico. En cambio, en los pacientes con trastorno de ansiedad social, el temor es hacer el centro de atención. Evitan y temen situaciones de interacción social porque tienen temor a lo que los otros puedan pensar de su desempeño. Todos pueden tener crisis de pánico. Los tres trastornos, no solo el trastorno de pánico, que obviamente es el que más tiene. Los pacientes con trastorno de ansiedad social suelen tener crisis de pánico en situaciones de exposición social. Menos los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, pero las pueden tener. Los pacientes con TAG son absolutamente egosintónicos. Difícilmente tengan conciencia de enfermedad, creen que son responsables, que preocuparse está bien, que los que no nos preocupamos somos irresponsables. El paciente panicoso es egodistónico, está muy molesto, se siente muy amenazado por su crisis de pánico. Y los pacientes con trastorno de ansiedad social es una situación intermedia, porque algunos creen que es un rasgo de su personalidad, la timidez, y que no debe ser tratado. Por eso recurren menos al tratamiento, siendo el trastorno de ansiedad probablemente más prevalente, junto con las folias específicas. ¿Cuáles son los motivos de consulta del TAG? Los trastornos del sueño, ya se los dije antes. Las contracturas, el cansancio, las quejas somáticas, el ánimo deprimido que puede estar acompañando al paciente a la ansiedad generalizada. En cambio, los pacientes con trastorno de pánico consultan por crisis de pánico, miedo a descomponerse, y conductas imitativas relacionadas con la posibilidad de tener una crisis de pánico. Probablemente eviten ciertos lugares y ciertas situaciones, y en un grado extremo, cuando tienen agorafobia, lo evitan del todo, por miedo a tener una crisis de pánico. En el caso de los pacientes con trastorno de ansiedad social, bueno, el motivo de consulta es más borroso, pero suelen tener problemas en las situaciones donde son el centro de atención, donde pueden ser el centro de atención. Una entrevista laboral, acercarse a una chica o a un chico, estas situaciones de timidez extrema con afectación de la calidad de vida. Los tres podrían tener algo de trastorno del sueño, el trastorno de ansiedad social prácticamente no, no tiene. Los pacientes con trastorno de pánico tienen algunos trastornos del sueño porque temen ir a dormir, porque las crisis de pánico suelen ser nocturnas, y sobre todo al inicio, es bastante frecuente que las crisis de pánico sean por la noche. Los pacientes con TAC suelen tener sueño no reparador y muchas alteraciones del sueño que hay que tratar. Y la verdad que es importante que ustedes investiguen cómo piensan nuestros pacientes si los quieren diferenciar. La estructuración cognitiva o la naturaleza de preocupación, de la preocupación, de qué están preocupados los pacientes. Los pacientes con trastorno de pánico se preocupan por la posibilidad de tener una crisis de pánico. Por ejemplo, los pacientes con una fobia específica, por ejemplo, la claustrofobia. Se preocupan por la sensación de falta de aire, tienen miedo de ahogarse en situaciones donde no tienen espacio, como un ascensor, el subte, un avión. Los pacientes con TAC están preocupados por las ideas intrusivas, irracionales, obsesivas. Los pacientes con ansiedad social están preocupados por ser evaluados negativamente. Los pacientes con TAC en cambio se preocupan, como dijimos antes, sobre futuros acontecimientos negativos que les atribuyen mayor probabilidad que la que realmente tienen de ocurrir. Los pacientes con trastorno depresivo mayor están preocupados por su hipogulia, por su anedonia, por su falta de deseo. Y todos tienen una sintomatología en común que es la conducta. Todos evitan. Estos pacientes van a ir a consultar porque evitan y esa evitación les genera algún inconveniente social, laboral, académico o en sus relaciones interpersonales se afecta el estado de ánimo y hacen la consulta. No alcanza con pensar que cualquiera que evita tiene una depresión porque no suele ser así. Otro tipo de consulta que empezamos a esperar y empezaron a venir son estas que están acá. En la población general los trastornos adaptativos. El famoso síndrome de la cabaña que ahora les voy a contar qué es. En la población general también el trastorno por estrés postraumático. Van a empezar a haber muchos casos de trastorno por estrés postraumático. No solo en la población general. Fundamentalmente en la población relacionada con el área de salud. colegas, enfermeros, kinesiólogos, psicólogos, psiquiatras, administrativos que trabajan en centros de atención COVID van a empezar a consultar. Ya están empezando a consultar y van a seguir consultando. Estos son dos de los trastornos que están en los trastornos relacionados a estresores. Trauma y trastorno relacionados a estresores ahora no están dentro de lo que son los trastornos de ansiedad. El trastorno adaptativo se caracteriza por la presencia de síntomas tales como ansiedad, preocupación, inquietud como respuesta a una situación del entorno estresante e identificable. Es para los clínicos, les digo. Es lo que comúnmente llamamos estás estresado. La reacción de estrés cuando tiene un fuerte correlato con ansiedad y o con ánimo deprimido. Estos síntomas se deben presentar dentro de los tres meses siguientes a la aparición del evento estresante y debería desaparecer como máximo seis meses después de cesado el evento estresante. Debe afectar de manera importante la calidad de vida y hay algunos subtipos. Tenemos el trastorno adaptativo con ansiedad, el trastorno adaptativo con ánimo deprimido, el trastorno adaptativo con alteraciones conductuales o el trastorno adaptativo mixto con la combinación de alguno de ellos lo más frecuente ansiedad y ánimo deprimido. Y esto es lo que hoy estamos viendo. El famoso síndrome de la cabaña que para mí no es más ni menos que un trastorno adaptativo mixto diría yo que es el miedo y el aumento de la ansiedad ante el hecho de tener que salir a la calle terminado el aislamiento. Miedo a estar en una situación donde controla el individuo todas las variables con respecto a una infección como es su propia casa de salir a un lugar en donde las variables escaparían a su control. Miedo a contactar con otras personas, miedo a realizar actividades que antes eran cotidianas como trabajar fuera de casa, volver a trabajar fuera de casa o tomar un transporte público colectivo. Miedo a relacionarse socialmente con personas aunque sean conocidas pero fuera de su entorno en donde no pueden controlar bien las variables de contaminación. Entonces tienen miedo de afrontar situaciones sociales, espacios abiertos con todos estos estímulos que escapan a su control. Y esto, miedo de salir de la cabaña, el síndrome de la cabaña, de recluirse. Para mí esto es un trastorno adaptativo. Después tenemos dentro de, como les dije antes, dentro del trastorno relacionado a los estresores y eso tenemos que tenerlo en cuenta por nuestros colegas, porque vamos a tener que prestarle especial auxilio a nuestros colegas. Tenemos el trastorno por estrés postraumático, que mucho no voy a decir del trastorno por estrés postraumático porque no tenemos tiempo. Pero fíjense el criterio A, la aparición del trauma. La persona tiene que experimentar un trauma, que tenga, no cualquiera, uno que tenga que ver con hechos de muerte o amenaza de muerte, pensemos en el COVID-19, en esta reagudización, en la segunda ola. Lesiones graves o violencia sexual, de una o más de la siguiente forma, por experimentación directa, ser testigo directo de eventos que le ocurren a colegas, por ejemplo, ser anoticiado de eventos que le han ocurrido a una persona del entorno cercano, como están experimentando, hay ahí alguien que está hablando, si puede mutearse, por favor. como estamos experimentando ahora, no todos tenemos más o menos cerca a alguien que lamentablemente falleció en un respirador, experimentación repetida o extrema de los detalles aversivos del evento traumático, como ocurre, por ejemplo, en los colegas que están en la primera línea de contacto con el COVID, en la fuerza de seguridad, en los maestros, en un punto, el temor que hay, ¿sí? Bueno, estos son especificadores, si dura más de un mes, es trastorno por estrés postraumático, si dura menos de un mes, se llama trastorno por estrés agudo y cuando dura más de un mes, pasa a ser un trastorno por estrés postraumático. Y recordar, y esto, ténganlo presente, que está el trastorno por estrés postraumático de inicio demorado, que puede ocurrir hasta desde seis meses después de ocurrir el evento traumático. Así que, no les llame la atención que dentro de un tiempo o en este momento empiecen a recibir algunos pacientes, ¿sí? Que tengan, que hayan padecido algún acontecimiento de esta naturaleza hace unos cuantos meses. Los otros síntomas, hay cuatro grupos más, que es el de reexperimentación, del evento traumático, a través de las revivicencias o de pesadillas, el clúster de evitación de actividades, lugares o situaciones que recuerden al trauma, el clúster emocional de la pérdida de interés, el aislamiento social, el embotamiento afectivo, la hiperactivación autonómica, los trastornos del sueño, la irritabilidad, las respuestas de sobresaltos, sobresaltos, conforman el trastorno por estrés postraumático. Esto es un estudio de los primeros tiempos de la pandemia en China, un estudio muy numeroso, que lo que muestra es cómo los profesionales de la salud sufrían un índice alto de malestar psíquico, un índice alto de depresión, un índice alto de ansiedad patológica y de trastornos del sueño con respecto a la población general, y entre otros estudios que lo que dice es que los que estaban en la primera línea de contacto con el VIU, los internistas, los kinesiólogos que asistían a los pacientes que estaban respiradores, tenían con respecto a los administrativos, por ejemplo, que estaban detrás de la piscina hinchera, más miedo, más ansiedad y más depresión. ¿Y cuál era el temor del grupo médico? ¿Y cuál es? Esto, si bien con la vacuna ahora bajó, un poco bajó, pero no contar con el equipo suficiente de protección, temor a llevar el virus a la casa y contagiar a los seres queridos, atender pacientes que ocultan su patología por miedo a ser internado pero que contagian y no dicen que tienen fiebre y no dicen la sintomatología, frustración por no poder ayudar adecuadamente al paciente, por no contar con los protocolos más efectivos o insumos. Esto que a muchos de ustedes que están acá en el auditorio les debe estar pasando. Esto con respecto al diagnóstico, cómo ubicarnos, cómo pensar, cómo tener en la cabeza algún algoritmo de decisiones diagnósticas con respecto al tratamiento. ¿Qué queremos medicar en los pacientes ansiosos? ¿Queremos medicar síntomas físicos? ¿O tenemos que tener presente que cuando hagamos un tratamiento farmacológico vamos a actuar sobre los síntomas físicos como el dolor somático, como las contracturas musculares, la hiperactivación autonómica? ¿Queremos medicar la estructuración cognitiva, la preocupación excesiva, el ánimo depresivo, la ansiedad rasgo, el neuroticismo, esto lo conocen bien los psiquiatras y psicólogos que están, cómo el mayor índice de neuroticismo en la población o en ciertos individuos genera más vulnerabilidad para tener ansiedad patológica y los trastornos del sueño. Entonces, un algoritmo de decisiones. Estamos con un paciente, ese paciente con mucha ansiedad, con importante afectación de la calidad de vida, necesita disminución de la ansiedad de manera inmediata, es un paciente que está, que recibimos en la guardia, por ejemplo, o que nos llaman a un domicilio que el paciente tiene una crisis de ansiedad. Esto puede ocurrir en cualquiera de los trastornos que les mencioné antes, generales, o en algún trastorno de ansiedad o trastorno del estado de ánimo. Si la necesidad es de ansiólisis inmediata, podemos pensar en dos grandes grupos de agentes, las benzodiazepinas y la pregabanina. Las benzodiazepinas teniendo el cuidado de no indicarlas en pacientes que tengan predisposición a quedarse pegados con la benzodiazepina, al abuso de este tipo de sustancias, que son muchos, más del 80% de los pacientes que nosotros recibimos en el consultorio, muchos ya vienen tomando una benzodiazepina. Entonces, cuidado con los pacientes de uso y cuidado con la automedicación, que los pacientes se van y después siguen tomándola por su cuenta. Ahí donde hay benzodiazepina puede haber pregabalina. La pregabalina, después les voy a ir contando, es una buena opción para generar disminución inmediata de la ansiedad en el nivel de la benzodiazepina. Ahora, si nosotros no necesitamos bajar la ansiedad, es un paciente que tenemos citado en el consultorio de salud mental, por una cita programada, no es lo mismo, no necesitamos bajar la ansiedad ya, vamos a trabajar sobre otros aspectos, estamos en una situación completamente diferente. Vamos a dar un tratamiento más específico, dentro de los antidepresivos que también se utilizan como ansiolíticos, el grupo de los SIRS es italoprán, paroxetina y sertralina, serían los que más se pueden utilizar, pero después voy a mencionarles más. Dentro de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, llamados duales, la duloxetina o la fenlafaxina XR, dentro de, ahora tenemos a disposición, los nuevos fármacos, bueno, estos son nuevos, los multimodales, la situación de multimodal no es nueva, en realidad, como bilasodona y bortioxetina y los gabapentinoides u otros que no son antidepresivos como la pregabalina, fíjense cómo la pregabalina se puede utilizar tanto en el primer momento para disminuir los niveles de ansiedad rápidamente o como tratamiento de elección en el mediano plazo y en el largo plazo, como sola o acompañando alguna de las otras opciones. Y el otro gran grupo es el de trastornos del sueño, ¿no es cierto? Para los trastornos del sueño primero hay que psicoeducar al paciente, aquella higiene del sueño que leíamos en el manual de Farreras de clínica de semiología y acá delato más o menos mi edad, es lo primero que hay que hacer, ver cómo duerme, a qué hora se va a dormir, a qué hora cena, a qué hora se levanta, de qué trabaja, a veces con intervenciones de este tipo alcanzan para mejorar el trastorno del sueño. Tener en cuenta la melatonina en algunos pacientes, tener en cuenta las drogas Z, como el solpidén y la isomiclona, las benzodiazepinas también tendrían su utilidad. La pregabalina en los trastornos del sueño hay varios trabajos que ya muestran eficacia de 150 miligramos de pregabalina en el insomnio leve y 300 miligramos de pregabalina en insomnio de moderado a severo. La ketiapina es una buena opción también para los trastornos del sueño y si vamos a usar en algunos pacientes que no responden o que no tienen tolerabilidad a lo anterior, y vamos a pensar sobre todo en edad avanzada algo de trasodone son antidepresivos algo melatina o mirta zapina que en sí mismo por ahí no son antidepresivos muy eficaces pero son buenos como para dormir. Acá les traigo una simplificación de lo que sería la ansiedad patológica ¿no es cierto? La ansiedad patológica la ansiedad el grado el rango fisiológico normal depende del balanceo de las cargas inhibitorias y las cargas excitatorias ¿sí? En este caso hay un desbalanceo para el lado excitatorio entonces se genera una hiper excitabilidad normal que puede generar no solo por ejemplo trastornos de tipo de dolor o de tipo convulsivo sino también trastornos de ansiedad entonces si yo quisiera nivelar esta balanza esto es una simplificación por favor para que entiendan más o menos por dónde van las benzodiazepinas y la pregabalina si yo quiero balancear esto lo que tengo que hacer es aumentar la carga inhibitoria y eso es lo que hacen las benzodiazepinas u otra forma que tengo de actuar es disminuir la carga excitatoria y eso es lo que hace la pregabalina de las benzodiazepinas usamos solo las de alta potencia y dentro de las de alta potencia plonazepam y alpersolam todos ustedes la conocen y la utilizan ya saben que las características positivas rápida atenuación de algunos síntomas físicos el efecto ansiolítico inmediato mayor efecto a nivel físico con respecto a lo cognitivo permiten el tratamiento discontinuo en dosis única el paciente tiene que ir a hacer una extracción dentaria puede tomar una benzodiazepina también puede tomar una pregabalina y algunas características negativas de la benzodiazepina la tolerancia es decir la necesidad de aumentar la dosis para lograr el mismo efecto y esto conlleva el riesgo de la situación cuando se hace rápidamente los trastornos de memoria a largo plazo bueno esto está en revisión porque se ve con grandes dosis de benzodiazepina pero piensen que ustedes le dan una benzodiazepina al paciente la tiene que tomar son buenas las benzodiazepinas pero la tienen que tomar por un periodo de tiempo acotado porque después si el paciente lo pierden ustedes el paciente va a seguir tomando la benzodiazepina ¿sí? otra de las características inconvenientes es que la benzodiazepina no actúan sobre los elementos cognitivos de la ansiedad como pueden actuar por ejemplo los IELS ¿sí? y tampoco actúan sobre el estado de ánimo porque no es un antidepresivo la pregabalina es un análogo del GABA relacionado al GABA-PENTIN es un GABA-PENTIN Fórmula 1 digamos que sin embargo no tiene acción directa sobre los receptores GABA-elérgicos como lo tienen las benzodiazepinas las benzodiazepinas actúan acá en la alfa-2-delta subunidad de este receptor que es un canal de calcio si es un canal de calcio voltaje dependiente que ahora les explico que es lo que hace la pregabalina es bloquear este canal de calcio es decir no permite que entre calcio a la neurona y ahora se los muestro acá y entonces lo que hace es al bloquear el canal de calcio ven actúan este canal acá ¿sí? y impedir el paso de calcio adentro de la neurona esto lo explico así porque hay clínicos ¿sí? probablemente los psiquiatras ya esto lo conozcan ¿sí? lo que hace la falta de calcio dentro de la neurona es impedir la liberación de los neurotransmisores excitatorios por ejemplo el glutamato la sustancia P la noradrenalina entonces con esto disminuye la carga excitatoria porque esto que se está volcando al exterior quedaría acá como una como esta vesícula cináptica acá encerradito el neurotransmisor y no se liberaría el neurotransmisor excitatorio entonces como dije antes esto no solo genera propiedades o le da propiedades a la pregabalina antiepiléptica y analgésica como conocíamos desde siempre sino también ansiolítica la pregabalina tiene características bastante positivas si tiene acción sobre el sueño como les dije acción sobre los síntomas asociados a la ansiedad los síntomas corporales acción sobre síntomas del dolor sobre síntomas de activación acción sobre el dolor no tiene el periodo de latencia que tienen los IERS por ejemplo y no tienen el riesgo de dependencia que tienen las benzodiazepinas así que son una opción útil ¿sí? este y un primer meta-análisis son la evidencia por la cual la pregabalina empezó a usarse en el TAC hace más de 10 años ¿sí? este es un meta-análisis sobre 7 estudios que muestran eficacia para la pregabalina en el trastorno de ansiedad generalizada lo cual le da un nivel A de evidencia el máximo nivel de evidencia y por eso se recomienda es un meta-análisis sobre 2413 pacientes que esto es mucho son pacientes con TAC sin comorbilidad la comorbilidad del TAC está en el 90% ¿sí? y 2413 pacientes es mucho esto le da evidencia a la pregabalina la pregabalina en el TAC se usa para la ansiedad más insomnio TAC es trastorno de ansiedad generalizada le digo para los clínicos ¿no? para que recuerden síntomas indicaciones para los síntomas físicos como tensión muscular contracturas dolor cuando existe ya apareció la tolerancia a las benzodiazepinas es lo que les dije antes en personalidades adictivas que no es conveniente que tomen benzodiazepinas como alternativa a los IERS para evitar trastornos sexuales que son tan molestos en los inhibidores selectivos de recartación de serotonina eso en la ansiedad y en el TAC en general ¿sí? podemos utilizarlo en estados de ansiedad transitorios y reactivos en insomnio de distinta naturaleza en ansiedad y dolor o en dolor y ansiedad ¿sí? en fibromialgia ¿sí? en tratamiento de algunas adicciones como el alcoholismo hay varios papers al respecto de esto como alternativa para la discontinuación de benzodiazepina en el uso y abuso de benzodiazepinas ¿sí? lo podemos podemos cambiar la benzodiazepina a la pregabalina en el trastorno de ansiedad generalizada ¿sí? tiene el máximo nivel de recomendación y el máximo nivel de evidencia y probablemente en otros trastornos de ansiedad como les voy a contar algunas novedades fundamentalmente en el trastorno de ansiedad social pero potencialmente en todos los trastornos de ansiedad esto es un chisme ¿sí? es pregabalina del trastorno de ansiedad social la pregabalina hasta ahora era para el trastorno de ansiedad generalizada hay tres estudios importantes con un N interesante ¿sí? que muestran eficacia y seguridad de pregabalina entre 450 y 600 miligramos por día en el trastorno de ansiedad social generalizado y por ello es que la esta sociedad canadiense y los canadienses la la asociación de trastornos de ansiedad de Canadá en la última guía que ya es de 2014 pero es la última guía que apareció del TAR bueno la última guía que apareció del TAR es la nuestra del centro IVA pero de las internacionales es esta ya fíjense acá acá lo ven que estoy con el puntero coloca la pregabalina en la primera línea de recomendación también para el trastorno de ansiedad social no solo para el TAR ¿sí? dicen ellos terminan concluyendo de que 600 miligramos por día es nivel 1 de evidencia ¿sí? o nivel A como lo quieran llamar nosotros en nuestra experiencia con dosis menores a 600 miligramos por día podemos tener resultados esto también lo traigo como bueno como novedad esto del tema de los multimodales porque me lo van a preguntar en realidad estaba dentro de las preguntas así que acá va la respuesta los multimodales y la ansiedad lo que se vio desde el STARD-D es que el 50% de los pacientes que tenían el STARD-D fue un estudio muy importante de campo que se hizo hace unos años muy interesante que arrojó algunas conclusiones que los clínicos no lo deben conocer los psiquiatras lo conocen todos la mitad de los pacientes con trastorno depresivo mayor tienen niveles severos de ansiedad y entonces en ese momento se conceptualizó lo que hoy llamamos depresión ansiosa o trastorno depresivo mayor subtipo ansioso ¿cuál es el tratamiento de primera línea para la depresión ansiosa? los IRS ahora ante el fracaso de un IRS debiéramos considerar los duales inhibidor de recaptación de serotonina no de adrenalina como la ven la taxina o potenciar al IRS con o algún antipsicótico atípico o alguna benzodiazepina o algún agonista parcial 5-HT1 según el STARD-D la buspirona y ahora tenemos también a disposición nuestra esto de los multimodales que son fármacos que tienen más de un modo de acción en nuestro país tenemos vilasodona y bortioxetina bortioxetina para la depresión ansiosa se empezó a usar con muy buenos resultados con nivel A de eficacia en trastorno depresivo mayor y trastorno depresivo mayor subtipo ansioso nosotros le empezamos a echar el ojo a los multimodales y vimos que podían ser útiles en la ansiedad entonces ¿por qué no en el STARD? bueno después apareció un metanálisis sobre cuatro estudios de bortioxetina que le dio eficacia que muestra eficacia en el TAR severo en los que puntuaban alto en la Hamilton de ansiedad no en el TAR leve ¿sí? y la bortioxetina lo mismo hizo el mismo recorrido es un multimodal ¿sí? que tiene multimodal es más de un modo de acción la bortioxetina es un bimodal la bortioxetina es tan multimodal como lo es un tricíclico por ejemplo los tricíclicos los viejos tricíclicos están dentro de los fármacos multimodales lo que pasa es que tenían un perfil de seguridad mucho menor ¿sí? para mi gusto esta característica bimodal a la vilasodona le da una distinción ¿sí? y obviamente también hay tres estudios controlados contra placebo y un análisis ad hoc de estos mismos tres le da hoy por hoy máximo nivel de evidencia en el TAR ¿sí? en el TAR sin depresión y con depresión pero en el TAR sin depresión lo mismo ¿sí? fíjense esto la vilasodona ¿cuál es la acción? actúa acá en el en el en la en el CERT ¿eh? en la bomba de recaptación de serotonina ¿sí? como un IRS los IRS actúan acá actúan acá en el 5HT1A presináptico haciendo un feedback de retroalimentación negativa por lo menos hasta que ocurre la desensibilización del 5HT1A y actúa acá en el 5HT1A posináptico el 5HT1A posináptico por ejemplo en la sexualidad tiene los efectos adversos a los 5HT2 la estimulación del 5HT1A posináptico generaría mejoría ¿sí? en la en la en la en la performance sexual de los pacientes y no tendrían estos efectos molestos que tienen los IRS bueno esto es otro chismecito vilasodona no solo están sino también en ansiedad generalizada 40 miligramos por día a las 6 semanas se empieza a separar del placebo también en la fobia social esto es más nuevito que el anterior ¿sí? les vuelvo a recordar entonces a ver para los clínicos cuando tratamos pacientes con trastornos de ansiedad queremos tratar los síntomas físicos dolor contractura la hiperactivación autonómica vamos a tratar también las obsesiones en el caso del TOC esto en general englobo lo que son dentro de los trastornos de ansiedad y el TOC si quieren tratamos el ánimo depresivo el cansancio tratamos las alteraciones conductuales como las conductas evitativas en los panicosos la postergación en los pacientes con TAC y las conductas ritualizadas en los pacientes con TOC y el insomnio asociado acá tienen las estrategias de primera línea para la ansiedad para el postraumático y para el TOC la primera línea no se va de acá de esta primera fila inhibidos de selectivos recatación de serotonina dentro de ello es italopram para oxetina y sertralina fluoxetina solo para el TOC no para la ansiedad porque activa bastante fluoxamina tiene un perfil sedativo que se puede utilizar bien en los trastornos de ansiedad los duales fundamentalmente ven la facina XR pero duloxetina también pregabalina benzodiazepina solo alprasolani cronazepam digo y vamos recopilando con esto y terapia cognitivo conductual que es la terapia que muestra que más evidencia de 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 su utilidad tienen los trastornos de ansiedad y los trastornos del estado de ánimo esto son es un resumen de dosis de inicio y rango terapéutico y de dosis supramáxima yo diría que de la columna de la derecha se olviden los clínicos sobre todo se olviden de esto porque estamos en dosis off label fuera de la indicación si bien en la normativa de trastornos de ansiedad de APA del 2009 habla de las dosis supramáximas sepan que muchas veces nosotros los psiquiatras tenemos que administrar estas dosis sobre todo en los pacientes resistentes nosotros recibimos un montón de pacientes con que vienen de haber fracasado en otros tratamientos y a veces tenemos que llegar a estas cosas pero tenemos que tener cuidado pedir un electro con control del QTC de la hiponatremia siempre pedir el consentimiento informado fíjense las dosis de inicio es citalopram 5 entre 10 y 40 bueno floxetina 10 entre 20 y 80 flovoxamina se encuentra entre 100 y 300 paroxetina 10 miligramos entre 20 y 60 miligramos sertralina 25 miligramos entre 25 y 200 pero muchas veces llegamos a 300 y alguna que otra vez en TOC refractario se podría llegar a 400 pero no lo hagan a ver virazodona 10 miligramos como dosis de inicio el rango por el momento está entre 20 y 40 miligramos bortoxetina 5 miligramos el rango está entre 5 y 20 pregabalina dosis de inicio bueno según los papers 75 miligramos según la experiencia terapéutica 25 miligramos y titularla lo vamos a dejar para el final eso y el rango hasta 600 miligramos se puede utilizar cuando hay dos intentos de tratamiento de un fármaco de primera línea a dosis adecuadas o a la máxima tolerada por el paciente por un lapso superior a 12 semanas en donde no hay respuesta es decir si no disminuyó el 50% de la sintomatología estamos ante lo que llamamos un trastorno de ansiedad resistente ante un caso de resistencia al tratamiento ¿cuáles son los predictores de no respuesta a un tratamiento? bueno la severidad del trastorno la presencia de comorbilidad que hayamos omitido por ejemplo un trastorno bipolar tipo 2 un episodio misto algún trastorno de personalidad la baja adherencia al tratamiento que tienen algunos pacientes como los pacientes con trastornos de ansiedad generalizada y que por lo tanto incumplen el tratamiento generalmente tenemos que volver a revisar esto ante un caso de resistencia para ver si omitimos algo se nos escapó algún diagnóstico de alguna de estas condiciones para las personas que tienen un trastorno de ansiedad resistente es decir cuando no le funciona el tratamiento de primera niña hay dos situaciones siguiendo con los algoritmos una cosa es que no responda directamente falta de respuesta y otra cosa es que responda pero menos del 50% de disminución de la sintomatología a eso le llamamos respuesta parcial si no hay respuesta ahí cambiamos hacemos otra ronda y esperamos 12 semanas a la dosis máxima o a la máxima tolerada por el paciente con otro agente de primera niña si usamos un IS podemos usar alguno o otro IS o alguno de estos terapia cognitivo conductual siempre cambiamos a otro de primera línea o pensamos en la segunda línea porque no la que te apina como monomolécula para el TAC hay dos papers muy bien hechos muy bien diseñados que muestran eficacia está en el nivel A la que te apina para el TAC como monomolécula no solo como potenciador como vamos a ver ahora y otros antidepresivos como bilasodona y bortoxetina también podemos usar o podemos usar tricíclicos si no tenemos disponibilidad de ninguno de ellos porque estamos en algún lugar en donde no donde el paciente no lo puede comprar y no hay disponibilidad bueno tenemos que usar tricíclicos ahora si no hay respuesta ya revaluemos lo que dije antes revaluemos de que no si no omitimos alguna comorbilidad si el paciente no hace terapia que la haga terapia cognitivo conductual intervenciones psicosociales familiares revisar los factores ambientales y si no hay respuesta con esto ya vamos a una tercera línea que es una línea heroica diría con otros antidepresivos bupirona hidroxicina o antirrecurrenciales llegamos a la tercera línea donde no se suele llegar ahora si la respuesta es parcial es decir que el paciente respondió a algo de la primera línea pero no como nosotros queríamos entonces ahí preferimos potenciar a la gente de primera línea o con benzodiazepinas o con pregabalina la pregabalina no solo cuando tenemos que bajar inmediatamente la ansiedad o como tratamiento como monomolécula sino como potenciador de una de estas de primera línea de uniris por ejemplo o algún antipsicótico atípico que ahora vamos a ver ¿sí? acá están los potenciadores de la benzodiazepina al prazolán clonazepana ahí están las dosis ¿sí? la pregabalina la podemos utilizar entre 75 y 300 miligramos se podría llegar a 600 en mi experiencia con 225 miligramos por día repartidos en dos tomas responde la mayoría de los pacientes los que no responden con eso no van a responder con dosis más altas probablemente pero la mayoría responde de los antipsicóticos atípicos a ver acá hay una distinción para el TAL que te apina así como potenciador ya les dije como monomolécula también a baja dosis que los pacientes con TAL no se bancan las dosis que se bancan los pacientes con trastorno bipolar ¿sí? hubo lanzapina con menos evidencia yo creo que la que te apina es la para mí justo el potenciador el mejor potenciador en el TAL por su efecto ansiolítico a baja dosis la risperidona para el TAC no la que te apina para el TOC no va la risperidona va para el TOC igual que la lanzapina la que te apina para el TOC no va les digo desde la evidencia científica desde los ensayos que hay al respecto bueno y para ir terminando ¿sí? esto esto es un estudio nuevo porque me lo preguntaron ¿qué pasa con la ansiedad y el trastorno bipolar? bueno lo que dicen los expertos es que cuando hay una comorbilidad la prioridad es la estabilización anímica es dar un estabilizador es tratar el trastorno bipolar ¿por qué? porque la mayoría de los pacientes que tienen además un trastorno de ansiedad la ansiedad los niveles de ansiedad responden bien al tratamiento del trastorno bipolar entonces pensemos en la estabilización anímica primero y en el trastorno de ansiedad después y para ir terminando y para los clínicos que no están tan familiarizados probablemente con la pregabalina algunas características de la farmacocinética de la pregabalina si es una molécula que se que se adquieren niveles plasmáticos rápidamente porque tiene un Tmax menor a una hora ¿sí? tiene una buena biodisponibilidad de más del del 90% se puede no sufre el efecto de las comidas así que se puede administrar con o si las comidas se observa aumento de la respuesta con el aumento de la dosis ¿sí? en muchos estudios sobre todo en estudios de epilepsia y dolor neuropático tiene una vida plasmática de alrededor de 6 horas así que se puede dosificar dos veces por día ¿sí? a ver no se une a proteína prácticamente entonces no tienen interacciones con otras drogas tampoco tiene paso hepático es bastante seguro en pacientes que reciben otro tipo de medicaciones si tener en cuenta la creación renal entonces hay que ajustar el tratamiento en caso de insuficiencia renal como efectos adversos tenemos los mareos la somnolencia que sobre todo ocurren al principio del tratamiento se suelen adaptar los pacientes por eso hay que ir titulando la despacio en las condiciones en que son casos más leves que van a estar más predispuestos a observar lo que les pasa en el cuerpo como les voy a decir ahora el aumento de peso se ve en el 6% de los casos puede haberse queda bucal náusas alguna incoordinación motora muy leve temporaria y muy infrecuente lo pongo porque está en el prospecto y bueno no hay alteración de la frecuencia cardíaca de la tensión arterial y no afecta la función sexual a diferencia de los antidepresivos fíjense acá tasa de abandono debido a eventos adversos casi la misma tasa de abandono que el placebo bastante menos que la facina que el oracepam o que alparazolam y para ir terminando la titulación que hacemos con la pregabalina como administrar la pregabalina y acá hay dos columnas del lado de la izquierda tenemos lo que dicen los papers los americanos arrancan con 75 miligramos por día y aumentan a 300 miligramos en la primera semana y el rango de dosis que presentas es entre 150 y 600 miligramos en mi experiencia clínica y lo que suelo lo que me suele comentar los colegas por eso es interesante todas las presentaciones las que son multidosis que se pueden partir y que vienen de 75 miligramos pero pueden ir administrando de a 25 miligramos yo hago una distinción en casos leves que suelen ser egosintónicos donde los pacientes consultan porque los llevan a la consulta entonces estos pacientes creen que no necesitan tratamiento y van a estar bien predispuestos a encontrar cualquier cualquier efecto indeseable mínimo lo van a encontrar en el cuerpo y ahí tenemos que ir titulando la de espacio la pregabalina no hay apuro el paciente está haciendo además una terapia cognitivo-conductual bueno 25 miligramos por día ir aumentando de dosis en la primera semana o en dos semanas luego cada dos semanas hasta encontrar la respuesta y el rango de dosis está entre 75 y 600 miligramos ya les dije que en 225 miligramos solemos encontrar de 75 a 225 encontramos respuesta en la mayoría de los pacientes o por lo menos yo encuentro respuestas en la mayoría de los pacientes otra situación son los casos moderados o severos si el paciente tiene ansiedad con depresión grave una depresión grave al paciente mucho no le va a importar tener algún efecto adverso si lo sacamos rápidamente de su depresión no es lo mismo que un tal muy poco expresado que no quiere consultar que un paciente con un trastorno depresivo mayor que quiere resolver eso cuanto antes porque está muy molesto ahí podemos ser un poquito más intensos en la titulación pero está bueno utilizar este tipo de presentaciones que son multimodales multimodales perdón multidosis como para que los pacientes se vayan familiarizando yo creo que estoy terminando ya me parece que sí esto es todo voy a dejar de compartir y ahí te dejo la palabra Débora palabra compartida seguimos ahora pero bueno muchísimas gracias la verdad que ha sido más que clara la disertación y creo yo también he leído algunos comentarios del chat una palabra que además del agradecimiento que está haciendo como un denominador que es la palabra práctica lo que me parece que rescatamos más de uno ahí me incluyo que ha sido muy práctico si la verdad que es más que útil eso bueno como decías en tu disertación hubo preguntas que los participantes fueron haciéndonos cuando se iban escribiendo y algunas que surgieron ahora si te parece estaría bueno a lo mejor ir viendo alguna de ellas hay varias preguntas que surgieron antes y ahora también las plantearon dos participantes que tiene que ver con la dosis vos la mencionaste ahora hiciste mucho hincapié en la dosificación de la pregabalina en esto del esquema de titulación y demás y ahí quizás también interpretando un poco algunas preguntas y siguiendo con esto del caso práctico yo tengo mi paciente que creo que es lo típico sobre todo me parece que tanto a veces en el contexto de psiquiatría ahí no sé vos sabrás claramente pero sí en clínica el paciente que como vos dijiste hace años que está con una benzodiazepina que ya nadie recuerda a quien introdujo ni el mismo paciente porque ya no está entonces ¿cómo hago si pretendo yo encarar quitar o retirar esta benzodiazepina e introducir una pregabalina o bien también puedo permitir o pueden ambas convivir? Sí pueden ambas convivir lo ideal a ver como como cualquier tratamiento la combinación tiene que estar justificada digo pueden convivir temporariamente con la idea de ir de la benzodiazepina a la pregabalina si uno considera que tiene que discontinuar la benzodiazepina se puede hacer perfectamente bien en el ser todo lo gradual que puedan algunos hablan de 25% de disminución y 25% de aumento la verdad es que la psiquiatría es una de las especialidades yo siempre digo que es la última especialidad clínica y es la que más nos plantea desafío desde el arte ahí estamos más en el arte que en la ciencia porque hay muchos estudios de discontinuación y reemplazo sean todos los graduales que pueden sepan que puede convivir y tengan en su cabeza un esquema y tengan en cuenta algo con los pacientes los pacientes que toman una benzodiazepina se reaseguran con esa benzodiazepina la usan como un salvavida algunos tienen la benzodiazepina en la cartera y no la usa entonces ir a sacarle eso al paciente es como si a vos en el medio del mar te sacan un salvavida que por ahí está desinflado el salvavida pero vos no lo sabés vos crees que está flotando por el salvavida y resulta que está flotando por tu propio medio y vos le querés dar otro le querés dar un salvavida que tiene techo que tiene calefacción por ahí si es que te gusta la pregabalina pero lo tenés que convencer al paciente de eso y entonces hay que hacer todo lo gradual que puedan y ser todo asistirlo en como puedan el paciente tiene que tener el celular tiene que poder comunicarse hay que psicoeducarlo mucho respecto de esto y anticiparse pero se puede perfectamente bien bueno hay un montón de estudios digo así como hay estudios de cómo se reemplaza pero no hay fórmulas de cómo reemplazarlo hay muchos estudios en adictos a la benzodiazepina y en el cambio a pregabalina hay muchos estudios en pacientes que por alguna circunstancia tuvieron que continuar yo no los puse porque tenemos para tres horas más y los aburro pero los tengo los estudios de paso de benzodiazepina a pregabalina hay muchos estudios y todos se puede se puede y mantienen los niveles que tenían y están mejor incluso sin el agravante de la tolerancia porque la pregabalina cuando la estabilizas ahí la tenés si no se desarrolla tolerancia claramente no a los niveles de la benzodiazepina claro qué pasa con ese paciente anciano y y los trastornos de memoria y la benzo que estoy teniendo pero también la necesidad de lograr una una acción ansiolítica y demás hay dos circunstancias está el paciente con un trastorno de ansiedad leve o una depresión muy leve casi como un rasgo de personalidad que llegó a la edad adulta tomando una benzodiazepina que como les dije antes a veces ni la toma la tiene en la mesita de luz y no la toma ese no es tanto el problema el problema es el otro a ver yo vi vi personas que tomaban un lorazepam de un miligramo por hora de guardia en una clínica ustedes sentían como fumar uno por hora vi personas que se tomaban un blister de alprazolam cada toma era un blister no es que el lorazepano de la alprazolam sea malo la verdad que las benzodiazepinas las hemos usado siempre las vamos a seguir usando ¿sí? pero hay que tener en cuenta muchos pacientes esos pacientes cuando lleguen a la edad que tengo yo ya llegan que no saben dónde están no tienen memoria claro ¿sí? el hipocampo está empapado en GABA y en receptores pensodiasepínicos GABA entonces necesariamente si tenemos la oportunidad de hacer algo lo tenemos que hacer ok perfecto pregabalina en tratamiento del TAS hubo muchas preguntas en este punto obviamente vos las desarrollaste en la disertación bueno ocupa ahí con benzodiazepina primera línea de tratamiento hasta ahí vamos bien ¿no? no hasta ahí no vamos bien la benzodiazepina para el TAC no están impregadas ah bien perfecto es una vieja creencia para el TAC para el trastorno de ansiedad generalizada DCM trastorno de ansiedad generalizada lo que sucede en la práctica que cuando el paciente viene a consultar ya la está tomando la benzodiazepina entonces el tema no es si le vamos a dar o no los que ya me han escuchado ya saben que siempre digo lo mismo sino es cómo se lo vamos a sacar ahí está la diferencia del consultorio y los libros pero la verdad que no si bien tiene un nivel de eficacia los niveles en el TAC se sostienen poco tiempo porque no actúa sobre los elementos cognitivos del TAC y la pregabalina sí y hay estudios sí está igual sobre los tres tipos de síntomas está igual sí en la práctica les voy a decir yo la verdad la suelo combinar con un IR con un IR sí o con algún dual si yo elegí usar eso depende de qué tipo de TAC depende del paciente de las circunstancias clínicas del paciente si no en la vacina XR se puede usar también porque está en primera elección sí este vilazodón en el TAC podés utilizar cada vez va escalando en la en los niveles de 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 recomendación la vilazodón no no la evidencia ya está ya tiene nivel de venza de bola en el TAC eso ya está ya está lo que lo que pasa es que tenemos que ir haciendo la experiencia clínica para que vaya escalando en los niveles de recomendación perfecto Lorenzo perdón eso también nos preguntaban desven la faxina vos mencionaste la ven la faxina no desven la faxina sí la desven la faxina no es como la ven la faxina es como si fuera otro fármaco diferente la desven la faxina tiene obviamente está aprobada para el trastorno depresivo mayor para ningún trastorno de ansiedad está aprobada la desven la faxina y además no anda ok perfecto es mi experiencia bien y no hay público ok una pregunta que también se repitió bastante que tiene que ver con alteraciones del sueño es que se podría hacer para manejar los trastornos del sueño a los pacientes ansiosos algo dije al respecto opciones en tercera edad yo hago así y para mí pregabalina ketiapina suavemente mieltazapina engorda pero estoy hablando de que el paciente probablemente ya sea resistente o ya ya tenga tolerancia a alguna benzodiazepina o alguna drogaceta también se podría usar pero para los ansiosos depende si está muy medicado si no está muy medicado ya les expliqué como por ejemplo la pregabalina no tiene paso hepático no hay interacciones farmacológicas prácticamente claro claro ok te voy a sacar pero no tanto de ahí COVID un tema que trataste y que hoy hablábamos acerca del artículo que habíamos encontrado y demás trastorno de estrés postraumático por COVID vos lo mencionaste incluso mencionaste esto de la presentación quizás que tengamos también dentro de morado de inicio de morado de baterías de aquí a seis meses o del momento del trauma digamos de seis meses una pregunta que hay es cómo lo encaramos o cómo tratamos la ansiedad de nuestros colegas nuestra propia ansiedad como profesionales de la salud como médicos esa es una pregunta que se repitió ¿no? cómo lo encaramos al colega y a nosotros mismos de alguna manera a ver es importante trabajar en equipo trabajar en equipo siempre alivia siempre da la posibilidad de tener un marco en donde contar y donde escuchar las vivencias que cada uno tiene digo pensando en la ansiedad de uno ¿no? nosotros tenemos una reunión de equipo que ahora la tenemos que hacer por Zoom y me parece que con buen criterio Pablo Resnick que es mi es el otro director del centro donde yo estoy siempre damos unos minutos amplios minutos libres para poder hablar siempre hay un momento COVID antes de abrir y probablemente repetimos las mismas cosas todos los lunes pero ¿qué es eso? me parece que trabajar en equipo es interesante para bajar la ansiedad del grupo con respecto a los pacientes de el colega paciente o el paciente colega bueno tener en cuenta los trastornos adaptativos tener en cuenta el trastorno por estrés postraumático no cualquier trastorno que aparece después de esto es un trastorno por estrés postraumático porque hay que tener una vulnerabilidad no cualquiera en otro momento hablaremos de ello y nosotros los especialistas en salud mental tenemos una misión ahí fuerte con darle un espacio los médicos su espacio farmacológico y la oreja y los psicólogos también la oreja como para poder ayudar a los colegas porque es como un soldado en la trinchera bueno la vacuna alivianó bastante esto pero no del todo tampoco y el tratamiento el algoritmo bueno es algo de lo que estuve hablando ustedes elegirán del set que tienen ahí a su disposición y bueno nada tienen ahí como para hacer disquisición entre si es un trastorno de ansiedad si es un trastorno relacionado al trauma si tiene una depresión o no si hay algo preexistente ya vieron como el COVID aquella plaquita de este estudio que acaba de salir como el COVID 19 genera en sí mismo trastornos del estado de ánimo y de ansiedad así que vamos a tener que seguramente seguramente van a ir apareciendo también opciones terapéuticas al respecto está perfecto ¿cuál es la mejor opción para un paciente con TAG y trastorno bipolar? bien lo dije el paciente con TAG y trastorno bipolar la jerarquía diagnóstica lo que dice es que la primera jerarquía es el trastorno bipolar y que es altamente probable que tratando al trastorno bipolar el TAG responda también al tratamiento del trastorno bipolar cuando está asociado entonces cuidado en el caso del TAG y hay que hacer bien el diagnóstico porque hay muchos pacientes que tienen un trastorno bipolar que con un IES se van a activar y con un dual se van a recontra activar entonces la opción más prudente podría corresponder a a una ketiapina sí depende también del trastorno bipolar correcto hemos tratado pacientes con valproato también con TAG cuando no estaba la pregabalina por ejemplo o con GABA PENTIN también hemos tratado pero siempre pensar en la estabilización anímica y siempre tener en cuenta de no activar porque un paciente tiene ansiedad una supuesta ansiedad entonces vos le das un IES y esperas que le baje la ansiedad y resulta que la ansiedad le sube y bueno eso es porque lo estás activando y en vez de subirlo hay que bajarlo y siempre si están asociados bueno sí siempre asociado con un estabilizador manejar el antidepresivo en el caso de una sospecha de comorbilidad nunca un antidepresivo solo bien ok hay una de las consultas que escala usar para clasificar el grado de ansiedad sí la vi también o que escala recomendarías usar sí bueno utilicen escalas validadas no hay muchas validadas lo posible en el idioma a mí me encanta trabajar con escalas las escalas no es que dan un diagnóstico sino que yo las manejo así si están de acuerdo con lo que yo pienso bueno me aporta más evidencia si la escala me está mostrando algo y yo estoy viendo al paciente clínicamente y yo veo que está por otro lado la verdad es que lo tomo con pinza lo que escribieron las escalas pero las escalas tienen mucha consistencia y tienen calculan los errores y todo ese tipo de cosas para los trastornos para la ansiedad estén en el Hamilton de ansiedad que está muy bien no es muy específica para mi gusto no discrimina los pacientes que tienen TAC de los que no tienen TAC particularmente si lo hace la GAD que es una escala chiquita con 7 ítems que es muy rápida y muy piola para utilizar y la que está muy buena es la de Pensilvania el PSWQ el Penn State Worried Questionary que registra mucho la estructuración cognitiva de los pacientes con TAC pero una Hamilton de ansiedad rápida se puede hacer rápidamente para el seguimiento la escala de impresión clínica la CGI que la usamos todos la I y la S en fin para el trastorno de ansiedad social la spin esa está buena pero para la ansiedad sí dicha con una Hamilton de ansiedad está más que bien para una consulta también tenemos acá de el colega que dice quisiera preguntar sobre la experiencia en el uso de la prega valina y aparición de aplanamiento afectivo y afectaciones cognitivas no tengo mucha experiencia en ese tipo de manifestaciones con el uso de la prega valina también dobleza obliga tengo que decir que nosotros solemos utilizar dosis bastante menores a las que utilizan los que yo veo en los ensayos en los libros sí yo paciente con 600 miligramos por día tuve pero tuve muy poquito ya les digo no sé si tuve que pasarme de de 225 miligramos por día con terapia asociada ¿no? nosotros trabajamos en equipo entonces no suelo ver ese tipo de manifestaciones ¿no? hablando de terapia asociada que fue una otra consulta que también se repitió mindfulness bueno con respecto a tratamiento integrado yo soy un fanático del tratamiento integrado ¿qué? ¿qué integramos? ¿medicación o terapia? terapia cognitivo conductual es lo que nosotros hacemos en nuestra institución ¿sí? pero el mindfulness es una de las técnicas utilizadas en la llamada tercera ola ¿sí? que son propuestas nuevas que sirven son útiles para mí no reemplazan a la terapia cognitivo conductual pero sí la complementan muy bien sí y es práctica y me gusta porque es una buena herramienta está bueno que los pacientes tengan herramientas para poder utilizar qué sé yo el entrenamiento en respiración es una buena herramienta pero claro te da resultados en el momento y después bueno nada no es un tratamiento el mindfulness no quiero compararlo con el entrenamiento en respiración pero digo no me da la consistencia que por el momento que me da la terapia cognitivo conductual pero como complemento me parece muy bien sí estoy de acuerdo ok después han tenido algunas consultas en relación a Vila Sodona básicamente sobre qué experiencia tenés con el uso de la molécula cómo abordar el efecto adverso bueno ahí relacionado con otra historieta también relacionado con Vila Sodona pero bueno por otro lado cómo abordar el evento adverso sexual en un paciente tratado con Vila Sodona estamos teniendo experiencia estamos empezando a hacer nuestra experiencia bueno ya ya se tiempito ya yo digo estamos y ya pasó las pandemias ya estábamos de antes yo tuve muy buena experiencia sí la verdad es que yo llegó para quedarse la Vila Sodona Vila Sodona y Bortiocetina llegaron para quedarse Vila Sodona a mí me gusta más porque tengo más claro el mecanismo de acción tengo la sensación de que no es un disparo de escopeta para todos lados como la tenía como la tenía con el tricíclico con los tricíclicos también con los primeros antidepresivos y a mí me resulta que llegó para quedarse me resulta tan eficaz como los IRS y la experiencia que yo tuve la tuve a partir de yo le hago mucho caso a mi experiencia le hago mucho caso a la evidencia entonces para que yo cambie de algo que yo uso me tenés que convencer a mí entonces yo empecé claro yo empecé con Vila Sodona desde el hecho de tener que cambiar algunos pacientes que habían empezado a responder con IRS pero que tenían efectos a nivel sexual muy molestos y que me querían dejar el tratamiento claro y entonces lo que tengo para decirte es que no solo no lo dejaron el tratamiento sino que muchos revirtieron los efectos adorosos a nivel sexual lo que pasa con la Vila Sodona que algunos dicen no pero es igual que un IRS en muchos casos sí pero tienen que llegar a 40 miligramos también para el efecto a nivel sexual porque a veces con 20 miligramos el grado de agonismo 5HT1A posináptico el presináptico lo vas a ver rápido es como la bupirona lo vas a ver más rápido y además es un efecto temporario también porque el receptor después se da un regula discúlpenme un poco los clínicos si no entienden lo que estoy diciendo pero lo que digo es que vamos a pasarlo en limpio 20 miligramos de Vila Sodona los efectos sexuales a lo mejor siguen y se mantuvo la mejoría del paciente que venía ya en respuesta con un IRS pero no 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 lo discontinúen no lo den por perdido sino llegan a 40 porque ahí por ahí arranque con el efecto del 5HT1A posináptico que es el que está coexpresado con el 5HT2 eso hay en estudios preclínicos con animales y entonces ahí eso es lo que hay que ir a buscar hay que tener paciencia y bueno después si no anda no anda pero hay muchos estudios que hablan de sexualidad y de la zona entonces lo que tengo para decirte que para mí llegó para quedarse y para ser una alternativa perfecta perfecta lo tenés en el C de herramientas no hay afectación cardiológica metabólica claro exacto te voy a volver y bueno seguimos igual con ansiedad hay una consulta que me parece bastante interesante clínicamente preguntan ¿qué síntoma de ansiedad es la que a tu criterio mejora primero? bueno depende del trastorno sí sí está buenísimo depende está buenísima miren los pacientes con un trastorno de pánico mejoran con la primera consulta si ustedes son capaces de psicoeducarlo de darle de darle mucha información de una manera que el paciente la pueda entender ahí si le toman un test antes de esa consulta y le toman otro después lo van a ver mejorado al paciente y entonces nosotros cuando nos si hacen psicoeducación lo primero que empieza a mejorar es lo cognitivo y el paciente empieza a monitorear menos y a tolerar un poquito mejor con los síntomas físicos si no hay terapia cognitiva conductual lo primero que mejora son los síntomas físicos y después como consecuencia y esto les digo con medidos con cuestionarios con los cuestionarios de Chambles lo pueden ver lo pueden medir yo no se los dije para no complicarlo pero lo pueden ver perfectamente el inventario de molidad para agorafobia el de sensaciones corporales y el de cogniciones agorafóbicas y van a ver que mejora primero el de sensaciones corporales y después mejora el de cogniciones agorafóbicas en el caso del tal mejora los síntomas físicos primero pero lo hay que por ejemplo con el tal lo primero que hay que hacer con un paciente del tal que tiene tal que es egosintónico es convencerlo de que preocuparse es patológico claro porque si no lo volvemos un poco egodistónico eso es lo del arte se entiende eso no está en los libros si no lo volvemos un poco egodistónico el paciente se va no nos da pelota tal cual para qué si estoy bien exacto entonces hay que trabajar mucho sobre eso ahora desde lo farmacológico la intervención va a tener un primer efecto a nivel físico y probablemente a nivel desde el punto de vista del sueño si pasa mejor el día va a empezar a dormir mejor a la noche también sin necesidad de tener que medicar específicamente el trastorno del sueño medicarlo de día para que duerma de noche las veces sabemos que nos va a afectar notoriamente digamos la arquitectura del sueño ahora Frigá Balina en este punto ¿cómo estamos? no 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 afecta si lo usas a dosis terapéutica si vas de a poco no afecta no tiene por qué afectar la arquitectura del sueño ok perfecto digo lo que vemos es que los pacientes la verdad que lo que pasa con la pregabalina es que a veces creen que están tratando el sueño y están tratando el TAC por el cual tiene el trastorno del sueño claro entonces el paciente por ahí duerme una cantidad de hora el paciente con TAC no tiene tanto problema en la cantidad de hora tiene problema en la calidad del sueño se despiertan cansados como si no hubieran dormido tienen sueño no reparador y eso con la pregabalina mejora digo mejora con el tratamiento de primera línea pero no es por la pregabalina que le diste a la noche por la que le diste en el día también también le diste en dos tomas eso voy a abusar de vos porque todavía tenemos unas cuantas preguntas que están surgiendo no me quedo hasta mañana por mi no, no, no pero un ratito más danos cinco minutitos regalanos cinco pregabalina en adolescente también tengo dos o tres preguntas de esta está bien está bien yo no hago no hago sobre todo hoy en día no digo sí, no hago yo no es una población que yo atiendo pero desde el sentido común es una droga con mucho menos potencial adictivo que una vez sobre el sepina entonces me parecería prudente adecuado y tiene mucha racionalidad en esa población insisto no atiendo a adolescentes pero hay una pregunta también que fue una de las que habían ingresado en la inscripción que se relacionaba con las consideraciones del consumo de alcohol que está aumentando obviamente durante la pandemia o durante actualmente digamos y la utilización ahí o pregabalina o benzo sí si el paciente nos consulta por eso si benzo de sepina no creo pregabalina probablemente probablemente o gabapentin si quieren si 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 pero la verdad es una molécula más evolucionada agregado está bien una que tal vez que vos comenté ya fue respondida en la disertación que tiene que ver con qué antipsicóticos atípicos utilizar en los pacientes con trastornos de ansiedad como potenciadores pero bueno creo que dijiste básicamente creo que que te apina ¿no? si saquemos el top saquemos el top que ahí voy a o lanza o risperidona ¿no? sí sí pero que te apina y tal se lleva muy bien pero a dosis baja miren miren si ustedes les llegan a dar una una que te apina depósito de 300 miligramos a un paciente con tal y al segundo día no los llama por teléfono para insultarlos tiene un trastorno bipolar que omitieron a veces tenemos que partirla de 25 miligramos tenemos que partirla con un cúter por la sensibilidad del paciente pero es un ansiolítico muy muy bueno desde la práctica desde la teoría y desde la evidencia ahora ahora no hace unos cuantos años pero bueno tenemos listo ahora con la última pregunta que acaba dentro la perdí diagnóstico diferencial entre la irritabilidad del TAC y del episodio mismo que bueno eso la irritabilidad del TAC la irritabilidad tiene tres vías de abordarla para mi justo la irritabilidad que tienen los pacientes con ansiedad extrema va a disminuir cuando disminuye la ansiedad la irritabilidad de los pacientes que tienen un trastorno de personalidad no va a responder al tratamiento del trastorno de ansiedad la irritabilidad del episodio mixto si ustedes lo omiten y creen que tienen un TAC y le dan un IRS es altamente probable que se va a empeorar es fundamental el diagnóstico y es casi tehería que la contraparte el tratamiento porque la irritabilidad que responde a un IRS en un caso en otro caso no responde y en otro caso responde mal y si estoy en la duda y tengo una única bala de plata una única oportunidad ¿por qué opto? un estabilizante debo la prioridad es sí y en todo caso después del estabilizante a ver el tema es saber qué está pasando tener una duda digo porque las normativas es lo mismo la normativa no está para cumplirla como un esclavo está para cumplirla generalmente para adherir pero también a veces para no pero tener idea de que uno se salió de la norma yo con instalarme la duda digo ¿será esto? un TAC o acá hay una cosa un episodio mito y una activación con que con que yo me adelante a eso y lo tenga presente y entonces tome mis precauciones voy a poder enderezar el barco si se me debía ahora si no tengo ni idea de lo que está pasando y viene el paciente si activo yo creo que tiene más ansiedad y le subo el antidepresivo y tiene más ansiedad y le subo más el antidepresivo después lo otro ya les dije somos la última especialidad clínica no tenemos mucho de donde agarrarnos que no sea de mirar a los pacientes a los ojos y de hablar con él no hay mucho más que eso por el momento en ese sentido hablo de la especialidad clínica bueno muchísimas gracias de verdad por compartir toda tu experiencia y tu conocimiento de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias a todos también creo ¿no? Patricia que han estado hasta acá así que bueno sinceramente de verdad ha sido muy rico excelente exposición eso como siempre claro es una de las cosas que más estuvieron comentando a través del chat y de mensajes siempre es un placer contar con tu presencia en nuestras charlas y bueno gracias a todos gracias a Débora también por tu tarea y bueno muchísimas gracias a todos los participantes esperamos poder tener otra oportunidad para seguir ampliando y desmembrando un poquito más todos estos temas que son más que interesantes bueno nos vemos entonces buenas noches hasta pronto saludos a todos chau gracias hasta luego saludos Gracias.